¿Qué tal amigos? Una buena tarde para todos. Hoy estamos ya transmitiéndoles de lo que acá sucede en Uspantán. Anoche ingresaron a la casa de habitación de una familia, donde estas personas ingresaron a robar artículos de la familia, se robaron una computadora, bocinas, bicicletas y otros accesorios de la familia. Y hoy precisamente se le está iniciando a aplicarle el castigo maya, iniciando desde el arco de la calzada primadera del 8 de mayo, donde se va a dirigir en esta oportunidad hacia el parque de Uspantán, donde se le estará aplicando ya el respectivo castigo maya también. Así que, es en este momento donde estamos viendo a los individuos. Hay un niño también, hay un niño también donde vamos a tratar de no enfocarlo. Ya que las autoridades, pues, autoridades indígenas han tomado estas acciones, aducen de que están cansados ya de la delincuencia que está azotando ya el municipio de Uspantán. Aquí están, entonces, estos dos individuos dirigiéndose hacia el parque de Uspantán. Según las autoridades, tendrán que llegar de rodillas, desde la calzada primaria del 8 de mayo, hasta el parque de Uspantán. Muchas gracias. Por eso, yo lo que quiero saciar, que había más que recuerdo, que había más que acudir, que había más que su familia, porque realmente hay más cosas que su familia. Así que antes de que la gente vaya a hacer laberdo, que tengo que ver a las que quería cariño, que comunidad, y tengo que venir otra comunidad. Tengo que venir otras también personas que me van a hacer la comunidad, y yo lo voy a vivir una vez, y he escuchado a ver qué voy. Ahora, pagamos todas las familias, las familias, los padres, sus padres, notre familia Esta gente es elьяch cuando estés muy contento y pupilamente les disfrutaremos en la comunidad la comunidad entienda donde son lluvias sus familias Porque esto es tritarle y su hijo y su hijo Y действpowan todas lo que buscamos, está bien de otro plato plan que realmente por primera vez o por segunda vez primera vez domingo, segunda vez y alguna por tercera vez es decir que ya se puede que se atreven pero en este momento que se atreven no se atreven no se atreven no se atreven no se atreven son una mitad en su pueblo se atreven ojo ojo que se atreven ojo jo pero se atreven ko Bueno, ya sé así. Entonces, como continuamos informándole a ustedes de estos actos ilícitos que se están dando acá en el municipio de Luzpantán, donde lamentablemente tenemos que estar informándole a ustedes de lo que sucede acá en Luzpantán. Bueno, acá están los individuos portando lo que se robaron la noche de este día miércoles, del día miércoles. Se robaron una bicicleta donde trataron ya pues cambiarle de color con un spray. Y son procedentes de la aldea de Cotoshac, Cotoshac-Uspantán. Según aducen los vecinos, pues que estas personas ingresaron anoche en la casa de una familia. Y la familia pues rápidamente tomó acciones de organizar a los vecinos. Y los vecinos pues se encargaron de tomar cartas en el asunto, de iniciar con las búsquedas en las diferentes partes y áreas de Luzpantán, hasta lograr con el objetivo, según informaban pues ahí las personas que estuvieron trabajando hasta encontrar a estas personas en la aldea Cotoshac, ya que según aducen pues las personas que se estaban tratando de burlar a la autoridad indígena, a los alcaldes auxiliares de esa región, ya que como se les dificultaba a las autoridades encontrarlos, localizarlas, ya que era de noche y estas personas trataban de escapar, que aparecían en una parte, luego se trasladaban rápidamente a otra parte para que no fuera posible su captura. Pero gracias a la pronta acción de más vecinos que se unieron a esta causa para buscar a los responsables y es de esta manera entonces como fue capturada la principal persona que está en el lado derecho de su pantalla, que porta pues una bocina y el que trae la bicicleta, pues según información que nos estaban proporcionando, es cómplice de el que trae, el que porta pues la bocina en esta oportunidad. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Según dicen que estas personas ya han cometido algún delito anteriormente? Gracias por ver el video. Otras personas también que así hace, por lo mismo también será desterrado y solo Dios por ellos. Gracias por ver el video. Estamos transmitiendo, repetimos, lamentablemente se tienen que ver, se están dando estos casos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 se conectan a nuestra transmisión en vivo, estamos desde Uspantán, El Quiché, Guatemala, acá estamos llevando la información de dos presuntos ladrones, se puede hacer mención porque anoche ingresaron a la propiedad de un colega periodista y pues se llevaron todo lo que pudieron, computadoras, se llevaron equipo de cámaras también, lentes especialmente, se llevaron también una bicicleta y otro tipo de accesorios que pudieron saquear la noche de este miércoles, pasado miércoles, ayer precisamente, y las personas afectadas tuvieron que organizarse rápidamente con los vecinos para iniciar la búsqueda y pues efectivamente se logró el objetivo de capturar a estas personas. Esto sucedió en la aldea Cotoshacuspantán, aquí, 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 aquí Gracias por ver el video 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 Vamos a pedir a los niños, por favor, donde observamos los objetos que sustrajeron estos delincuentes en la propiedad de una familia acá en Uspantán. Allá precisamente en el barrio El Curtiembre, así se le denomina el barrio de Uspantán, en la zona número 2. Así que estamos entonces, observando ya en esta oportunidad, nos vamos a quedar aquí para darles la información a través de Noticentro Uspanteco. Ustedes se den cuenta, los señores autoridades indígenas de las aldeas, casarías y cantones del pueblo de Uspantán, tenemos aquí varios alcaldes auxiliares. Los alcaldes auxiliares, por favor, todos los alcaldes auxiliares, estos son los autoridades indígenas de las comunidades. Estos han hecho una gran persecución desde la noche, en la comunidad de Cotoshac, toda la noche no durmieron, por estar violando por el bien de sus comunidades. Estos dos jóvenes, que según ellos ingresaron a la casa del profesor Marlon Chitó, ayer a las 5 de la tarde, aprovecharon el momento que el profesor no estaba. El profesor llega a las 8 de la noche y encuentra con las ventanas quebradas de los libros. Él acudió directamente hacia la comunidad de Cotoshac, porque... Había una sospecha, que él no estaba seguro, pero él acudió al alcaldes auxiliares de la comunidad, donde dieron persecución de inmediato, fueron ocupados a las 11 de la noche, entre el monte. Tenían escondido lo que ellos traían, todo eso. Las cosas que traen, fueron ocupados a las 11 de la noche. Las cosas que traen, fueron ocupados a las 11 de la noche. ¿Ahí o qué? Para que se ve. Aquí están las cosas que ellos se habían apoderado. Estas son las cosas del profesor, que ellos habían sacado ya, ya lo tenían a su poder. Ahorita los vamos a presentar, entre que llevaban envuelto, envuelto estas cosas. Primero acudieron con un poncho, y se los vamos a presentar. Este es el poncho, donde ellos sacaron de la cama, para emborrar las cosas. Con este spray, estos pintan el puente de Cotoshac, donde dice que opera la Mara MS, según ellos. Entonces, esto es por el momento. Luego, viene otro aparato, lo que ya tenían en su poder. Eso es lo que ellos, lo que ellos habían sacado. Luego, viene otro, que es del mismo equipo. Esto es el resto del aparato, que ellos tenían ya, tirados entre el monte, para poder negociar. O a ver, esta es una computadora, que también ya lo tenían. O sea, que la detención no fue por gusto. A nadie es detenido, cuando no tiene delito. Nadie es perseguido. El que la debe, que la pague. ¿Cómo? Ahí sigue con su propio cuerpo. Este es otro que es parte del equipo que es este. También está una bicicleta, por ahí anda el dueño de la bicicleta, que él, este joven, lo había vendido al otro joven. Él, por comprar cosas robadas, se han sido cómplices. ¿Por qué? Porque él, sabiendo de que no tenía ni un documento en la bicicleta, lo barato sale caro. Ahora, estos fueron detenidos por la comunidad, donde ellos acudieron a la alcaldía indigna, porque ya no hallaban qué hacer. Ya hay mucha delincuencia con ellos, ya van con esto en la comunidad. Son seis veces lo que estos han hecho en la comunidad. Y lo que nosotros ya, de parte de la alcaldía indigna, ya van tres veces. Cayeron una vez, la segunda vez por violación. Violaron a una niña de seis años. Entonces, ahí en la comunidad fue el castigo, pero parece que no les alcanzó el castigo que se les hizo. Ahora, según la comunidad, dicen que a partir, después del castigo, se les va a dar ocho días que desalojen la comunidad, que desaparezcan. Ahí sí que, como dice la comunidad, después de los ocho días, estos no se van, que se tengan las consecuencias. Lo que ellos piensan ahorita, ladrón visto, ladrón muerto. Sean palazos, o a balazos, o a machetazos, que caigan adentro, según la comunidad. Está la comunidad de Chamac y Cotoshac. Piedras Negras, Jacubí, La Pista, Buenavista, y el Curtiembre. Hay varios alcaldes auxiliares. La zona uno, que supuestamente es la zona roja de aquí de nuestro pueblo. La zona uno es la que ha sido más afectada sobre la delincuencia. Ellos ya están organizados. Están esperando que caiga el pescado en el anzuelo. Están viendo a ver que caiga. Cuando a estos dios les decimos, nosotros les decimos, detenemos a una persona cuando tenga delito. No podemos detener a alguien sin delito. Puede ser muy delincuente en la calle, pero si no hay delito que lo acuse, tampoco se puede ejecutar. Ahora, estas personas cayeron en el lecho, con la masa en la mano, dice la palabra. Entonces, ahorita, vamos a poner a manos de las señoras autoridades indígenas. ¿Algún alcalde auxiliar de Cotoxac, donde ellos vieron este caso anoche? Aquí les voy a contar al alcalde auxiliar de la comunidad, como ellos son los que hicieron la detención, y ellos les dieron toda la noche, se tornaron, para que estos no se fugaran. Señores, así como uno o dos personas vecinos, comunidad, como Cotoxac. ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? No, pues, creo que no es, no es justo lo que van, ¿qué? No, señores. Este no es la primera vez, ya hace unos días, hace unos años, varias veces, ya, no, no es que de que ya van como, como castigo mayas, y nunca, que van a respetar, señores, y en este momento, pues, de que la aldea Cotoxac, que van a tomar la decisión, y gracias por todos los apoyos que echen los demás comunidades organizadas, como cuatro aldeas, cinco aldeas, tantos como le, le auxiliaron, este rech, le, tiene mitre, Xopane, pues, un gran apoyo. En que, pues, es que, en este momento, pues, arreba el castigo, Pansky, la, este, y la comunidad, de que, van a decidir, de que, que por Xivir, de que, ya no más, ya no más, mejor que Xivir, que Bégui, porque, ya no es justo, señores, Pantane, que me, este, Pansá, un gachelal, por un pequeño delito, creo que no es justo, lo único justo, que solo Dios, arre, no más, que inach, que le, pero, en que, pues, de que, eh, pueblo, rech, chate, ni mitre, una, ganasar, tip, que la, familia, mucho tanto, como, pues, este, a mitad de años, ocho, en Hanna, que no, como, chambal, creo que, chuban, arre, hasta, cuban, para, vida, una, cada uno, pues, y, que, pues, de que, ya no es justo, señores, por favor, tan a ti, Dios, tanto, como, lo que, en este momento, chate, chelal, pues, que, lo que es, de que, cojón, que chelal, cuya, lástima, cuya, dolor, porque, namá, que, pues, de que, no, creo que, creo que, 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 ser, que, chelal, chau, cuitá, cerquimá, chau, cuitá, cerquidelito, que, che, no, señores, no, señores, en que, la verdad, no, esta, ha pasado en varias cosas, tantas como violaciones, y entonces, pues, en ese motivo, después, en este momento, es, para tomar medidas, creo que, que, vuelo, pues, en este momento, es, que, o chifre, presencia una cada uno, es, tenemos, en que, bien, todas las autoridades, como auxiliares, para, que, tenemos, molir más, y, chihir más, chihir más, la patea, para que, que, lo, pues, en otros lados, eh, cualquier momento, que, está, en el mismo momento, el, de una vez, o, de una vez, golpear, o, de una vez, eh, en el mismo momento, puede ser, entonces, creo que, ya es el momento, el tiempo, de que, van, tomar, esa medida, señores, y, otro lado, pues, de que, lo, le, más, también, también, y, chihir, que, teneme, y, chihir, que, y, 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 chihir, caldea, por lo mismo, lo, como, lo, que, y, y, no hay necesidad, de que, tantas explicaciones, tantas preguntas, por un delito, por ejemplo, que, de una vez, que, un montaña, en un lugar, de una vez, pero, creo que, eh, ya, en este momento, que, no, en estos tiempos, habla algo, que, no, pues, de que, tantas cosas, cuyarrí, que, lo, puede que, ya, jelantaj, guinak, otros, países, otros, eh, lugares, pe, por lugar, que, vena, destapar, que, vena, que, que, el, hasta que, entonces, en este momento, lo, que, lo, que, escribir, lo, que, que, delito, el, 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 como, las, nueve, de la noche, el, el, un, chitop, su, ya, está, parte, chicoach, como, comunidad, kotushak, su, bir, de que, señores, sin que, más, sospechar algo, eh, o, sabe, que, como, comunidad, kotushak, ya, tan, más o, menos, en unos, de que, siempre, quizá, que, en este momento, se, yo, parte, luego, cuando, en ese momento, yo, más o, menos, una hora, dos horas, en una, en una escuela, y luego, nada, entonces, y, después, luego, en ese momento, como, a medianoche, una de la mañana, y, después, vas a turnar, no, otras, horas, más, y, siempre, oh, siempre, pan, turno, la comunidad, entonces, y, luego, que, tal, tal, persona, y, entonces, creo, que, no, es mentira, lo que, que, lo, lo que, tan, todo, entonces, en ese momento, puede que, tantas, juguetes, tantas, chocban, subí, y, chepé, chelal, choc, o sea, chel, aní, chepé, un lugar, y, chelal, pues, de que, choc, tal, tal, ché, bel, choc, 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 y, luego, al final, hasta, choc, 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 como, a las 4 de la mañana, choc, 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 dos horas, mer, y, y, luego, choc, 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 la mañana, tan siquiera, como, a las 7, o las 8 de la mañana, choc, 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 de nuevo, y, choc, 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 creo que entonces en este momento pues tal como en este momento Dios momentos de presencia que van a sentir Dios que van a tener un favor que van a tener un favor en este momento públicamente será que que van a seguir lo que van a pasar entonces es bonito pues que hubo algunas palabras que ya ché públicamente por que tenéis y mucho tiempo y ché públicos ché públicos ché públicos y alcalde auxiliares de la comunidad para que que no la clápe guára 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 ché públicos y la guára 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 ché públicos guára 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 Así es, pueden espantar, aquí hay un niño que también los jóvenes lo amenazaron, lo llevaron de su casa, según dice él, de que se llevara la computadora, que si de lo contrario él no llevaba, que lo iban a desviar. Entonces, esto ya no es cosa tan sencilla, y es cosa muy seria, y hay amenaza. Entonces, dejamos la palabra a nuestro señor alcalde indígena sobre este caso, donde entre breves minutos empieza la ejecución para los delincuentes. Entonces, si no guardamos la ejecución, se disfacen la ejecución, y esta. No, no, no. 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 ¿Sería cierto o no es cierto? No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no.